Soy Hugo Gamba, programador y productor de Radio Universidad de Guanajuato y compartir que la radio como medio de comunicación y como cacharro electrónico ha estado presente toda mi vida desde que tengo uso de memoria, por lo que trabajar en este medio, pero especialmente trabajar en Radio Universidad de Guanajuato es para mí un honor y una gran responsabilidad. Tengo entrañables amigos, familiares, familiares que han participado en esta emisora en sus etapas más tempranas de vida y creo que por eso poder poner mi granito de arena ahora me resulta muy significativo. Gracias a la Universidad de Guanajuato por permitirme formar parte de esta gran historia y enhorabuena Radio Universidad de Guanajuato por estos primeros 63 años de vida.